¡Buenos días y bienvenidos a un capítulo más de las conspiranoias S.A. Hoy vengo a hablaros de Nacho Nachete Nachote, alias el gorrilla, la verdad oculta. ¿Ocultas la verdad? ¿Lo estás diciendo tú mismo? Pues bueno, Nacho Nachete, gorrillas. Resulta que tú dices que nunca copias ideas de los canales pequeños y tal, que intentas buscar tu inspiración y tu información y tus informantes, para ser más exactos. Pues bueno, resulta que Omnichile colgó un vídeo y al poco tiempo colgaste tú el mismo. Ayer las conspiranoias S.A. había colgado un vídeo, o sea, sé yo, conspiranoias S.A., el conspiranoico, vengo a desmentir a todos los falsos, sois vuestro Batman y sois mi Joker. Pero bueno, que eso, que yo había colgado un vídeo, di los agradecimientos a la persona que me lo pasó, que es lo que toca, hay que ser agradecido, como dice una persona muy sabia y amigo mío. ¡Ey, roco! Pues eso, que chicos, que esta persona coge vídeos de por ahí y los cuelga sin decir ni quién se lo ha pasado, ni nada, eso de a los cojones, sin de quién sea el vídeo. Si lo ha grabado Pedro Perico Palote, pues él lo coge y no dirá que Pedro Perico Palote ha grabado el vídeo, ni nada. El tío lo coge, hace su canal, hace sus vídeos, no le da agradecimientos a nadie. ¡Eres un desagradito! Y que no, tío, que así no van las cosas. Si alguien te pasa un vídeo, pues agradecéselo, ¿qué te lo ha pasado? ¿De dónde sacas información? Yo qué sé. Que no haga falta que te lo pregunten, sea agradecido. Va a empezar. Pero bueno, luego quería deciros, ya, un día en la caja de Pandora, muchas gracias, de verdad, por ahí, por informarme de lo que había pasado. Que el pavo este había colgado el vídeo. Y, pero bueno, que el vídeo no es mío. Da igual, tú puedes colgarlo, pero agradecelo, ¿dónde lo has sacado? Yo qué sé, y no digo que agradezca mi canal, ni mucho menos, pero el que lo haya grabado, agradecéselo. Da igual. Luego, Supreme Window, eh, tío, muchas gracias por apoyar ahí. Sí, veo que estáis los dos ahí dando caña y que estamos haciendo aquí una piña buena. Y la unión no hace la fuerza. Porque si tú te fijas, coges un bote y no puedes abrirlo, pues úsalo en dos manos. La unión hace la fuerza. ¿No? Pero bueno, yo quería deciros que yo, corrillas, yo sabía que te conocía de algo. No sabía muy bien de qué era. Yo decía, este tío me suena de algo y tal. Y así, pensando, pensando, así yo, dije, coño, este tío es el puto Rick Moranis. No me digas que no eres tú, tío. Y si no eres tú, de verdad, cuando te retires del mundo del misterio, te puedes dedicar a la comedia. Puedes hacer cariño cogido a los niños, tres. Y te vas ahí con tus coleguitas, te vas por ahí, os encogéis, os perdéis, te vas en un monte, debajo de una tierra. Y hasta que alguien os encuentre, os quedáis ahí. No sé, puede ser una buena película. Sí, como las que te montas. Pero es que, perdón. Puto Rick Moranis, tío. Puto Rick Moranis. Yo sabía que te conocía de algo, ¿eh? Pues nada, chicos. Que paséis un gran día. Es que yo tenía hoy. Me he quedado un día libre que me debían en el trabajo, me lo he pillado hoy. Y no he parado. No he parado, me he levantado, he hecho la casa, he hecho las camas, he puesto tres o cuatro lavadoras, he ido a comprar supermercado. Vengo para acá, os grabé un vídeo. Me tengo que ir a buscar a la niña, tengo que venir aquí, darle de comer, menos mal que la comida está hecha. Y es que no paro, de verdad. Y chicos, hombres de la casa, a ver. En vuestra casa, ayudar a vuestra mujer. No es ayudarla. Es que, si vives ahí, tienes que hacerlo. Yo, por ejemplo, mi mujer hoy está trabajando en la corbecita y me... Cuando venga, que esté en la casa, guay, en condiciones. Y encima, si ella está contenta, yo estoy contento. Y si yo estoy contento, pues... ¿Qué más quiero? ¿No? Pues nada. Que os quiero mucho, que tengáis un gran día. Y gorrillas, tío, tú podrás quitarnos los vídeos, podrás quitarnos las ideas. Pero lo que jamás, jamás vas a poder tener... Es este pelazo, brother.